Mi libro, Manu Crafts y la invasión de los no muertos, ya ha salido y es un éxito rotundo en todos los países de Latinoamérica, España, Andorra, la Luna, Saturno y el resto de la galaxia. ¡Cómpralo ya! ¡Ja, ja, ja, ja! Muy buenas, que sí, bienvenidos, estamos en un nuevo vídeo aquí en la Comunidad 2, hoy que estamos con Noni en la Tierra. Hemos vuelto para hacer dos recados, Noni. ¡Ey, equipo verde! ¿Cada de esta con la banderita del equipo verde? ¡Madre mía, por favor! ¿Por qué no la ha dejado arriba en la luna la banderita? Porque yo soy del equipo verde. ¡Hasta que equipo verde en el chat ahora mismo! Oye, pero necesito una explicación, Noni. ¿Qué es el equipo verde? Aún no estoy preparado para contarlo. Tendrás que vivir con la intriga del equipo verde. ¿Pero el equipo verde tiene que ver por mí porque soy verde o es otra cosa distinta? Será egocéntrico. Mira, ¿sabéis lo que tiene que ver contigo? Esto. Mira, ¿quién soy? El garro cóptero. Para empezar no tiene nada que ver realmente el garro cóptero con eso, ¿eh? Si me disculpas voy a cenar. No, no te lo vayas a cargar, ¿eh? No te lo vayas a cargar. Cerdo, para adentro. ¡No! ¡Uy! Tú se puede cenarlo y yo no. A ver, es que le voy a chupar un poquito de sangre. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué envidia! Recuerdo cuando yo era un vampiro y veía a un aldeano y le mordía las nalguitas. Sí, 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 sí. A mí también me da muchos recuerdos eso. ¡Equipo verde! A ver, dame un segundito. Es que estoy con falta de sangre. Hoy vamos a empezar a cumplir los encargos para los que hemos venido aquí a la tierra, ¿vale? Así que mira qué rapidez saco yo aquí la reserva de sangre. En fin, lo guardamos otra vez. Esto por aquí. Y vamos a hacer esos encargos. Lo primero, lo primerísimo, es ir a por el huevo de dragón. Que eso parece ser que es lo más importante. Lo de matar a los cuatro Wither, si nos da tiempo antes de la boda. Pero bueno, todavía estamos a miércoles, si no me equivoco. O sea, tenemos hoy jueves y viernes. Tenemos para tres capítulos antes de volver a la luna y casar a esos dos. Y, en fin. Ay, es verdad. Lo siento, Loni. Estoy bien, estoy bien, señor verde, estoy bien. Bueno, no te preocupes. Vamos a intentar que tú puedas reconquistarla, ¿vale? Gracias, señor verde. Sí, jódete, corral. Jóramate. Venga, va. Vete conmigo porque necesitamos conseguir unos cuantos materiales para poder ir a por el dragón. Claro, que de hecho estarás bien armado, ¿no? Te he visto ante la espada de obsidiana. O sea, espada de obsidiana tienes, pero de armadura, ¿cómo vas? Tengo solo una cosa, pero está muy chetada. Te presento... ¡Las botas de slime! Ah. A ver, ¿no tienes armadura? Sí, las botas de slime, te lo acabo de decir. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Me vas a matar, ¿eh? Me vas a matar. A ver, tenemos por aquí las plantitas estas que son de Endius. Y las plantitas de Endius, ¿sabes qué es lo que tienen? Endiusita. ¿Cómo? No sé, Endius. ¿No has dicho Endiusita? A ver, no. Esto es que se transforma en Ender Pearl. ¡Ah, Endius, Ender! ¡Ah! Ay, Dios mío, por favor. No me hagas esto, no me hagas esto, Nori, por favor. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar por aquí unas cuantas pelas de Lend. Lo suficiente como para poder encontrar el portal a Lend. Y después poder activarlo, porque necesitamos hacer las dos cosas y, en fin, eso. Entonces, esto con esto tenemos 38 pelas de Lend de sobrísima. Ahora necesitamos las varas de Blade. Creo que son estas. Son plazos fruit. Ahí está. Vamos a sacar varas de Blade de por aquí para poder hacer ojos de Lend por esta parte. Y ahora, en cuanto hayamos sacado todo... Oh, espérate, me queda un stack y pico. Menos mal, pensaba que se me iba a quedar ya sin nada. Sacamos de aquí un montón de varas de Blade. De hecho, no hace falta tanta, porque las varas de Blade las podemos convertir en polvo de Blade antes de transformarla. Claro. Y ahora, esto de polvo de Blade con las Ender Pearl igual a 34 ojos de Lend. Y puedo hacer dos más. Así que esto y esto por aquí tenemos 38 ojos de Lend de sobra para poder encontrar la zona... ¿Dónde está el zombie, tío? ¿Qué te pasa? ¿Qué tanto número me he mareado? He intentado hacer la suma y me he mareado. ¡Levanta, anda, levanta! ¡A ver! ¿Está bien, no? Vamos a hacer una cosa. Voy a estrenar la mochila nueva, que tengo una mochilita verde por aquí. Y vamos a guardar las cosas que ahora mismo no vamos a utilizar. Por ejemplo, esto. Esto, esto. ¿Quieres pollo? Porque yo ya no como, ¿sabes? O sea, creo que es tiranosaurio o algo de eso, pero como yo ya no como carne, me he hecho vegano, pues eso. Sí, vegano. Claro, la sangre de animal es muy vegana. Bueno, si la comes en Las Vegas, sí es vegana. Exactamente. Bueno, pues vente para arriba, que ya lo vamos a ir y vamos... Pero, pero, oye, no te hice armadura, seguro. ¿Mi armadura? ¡Son mis músculos, señor verde! Pues mira, ven para acá. Por lo menos, por lo menos, por lo menos, hazte una de diamante, ¿no? Digo yo. Bueno, no lo necesito, pero si tú quieres me la hago. Toma, hazte esto, que te voy a sacar un poquito más de diamante. Hazte aquí el Avesa de crafteo. Qué guay que se ve aquí la... Cómo se craftean las cosas, ¿eh? Sí, eso está muy guay porque podemos jugar al 3 en raya. ¿Cómo el 3 en raya? ¡Empiezo yo! ¡Te toca! ¡No, tío! ¡No! Ah, persona que estás poniendo gusanos, tío. ¡Ah, Dios mío! Vale, ahm... Toma, toma, toma. Te doy más de diamantes para que te termine la armadura, ¿vale? Ahí lo tiene. ¡Yo quiero jugar al 3 en raya! Ahí lo tiene. ¡Que no hay 3 en raya hoy! ¡Que nos vamos a poner el dragón, tío! ¡Que no podemos perder mucho tiempo! Porque tenemos solamente 3 días para poder hacerlo. ¡Vale, vale! ¡Vamos ya, pesado! De hecho, para no tener cosas aquí en el inventario... Me voy a poner el casco. Total, tampoco me molesta. Me lo puedo dejar puesto. ¿A que sí? ¡Oh! Sí, te queda muy bonito. Pareces Doraemon. ¿Qué te pasa con Doraemon? ¿Has visto Doraemon esta mañana? Sí, y dice... El gorro cóptero. Eres lo peor, tío. Bueno, va. Vamos a irnos por aquí. Después ya iremos... Es que cazar... Cazar 4 Widders. Cazar 4 Widders. La misión de cazar 4 Widders que me mando a cornar... Yo creo que voy a pasar de ella. Pero bueno, lo intentaremos por lo menos. ¡Oh, no! Tengo una idea. Cogemos 4 cabezas de esqueleto. Las pintamos de negro. Y le llevamos eso. No, pero si tenemos que llevar 4 estrellas de Widders. No las cabezas. Pero en la luna ya hay muchas estrellas. ¿Por qué quiere más? Uy, estaba acostumbrado que con la cosa esta se saltaba más en la luna. Pero ahí como hay más gravedad, pues saltamos menos. A ver, voy a tirarlo desde aquí para ver dónde tenemos que ir con el ojo, ¿vale? Vale. ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¡Ahí! ¡Ah, para allá! Vale, 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 vale. Ok, pues entonces en esa dirección. ¡Vámonos, Noni! Eso, ¿te imaginas que está aquí al lado? ¿Debajo de mi casa? Lo dudo muchísimo, ¿eh? Probablemente esta estará bastante lejos. Y probablemente en el mar. O sea que tendremos que hacer seguro una barquita o algo, ¿eh? ¡No! Odio las barcas porque desde que vi Titanic tengo trauma. Si tú y yo nos quedamos en medio del mar, ¿me dejarás tirado como hizo esa mujer con DiCaprio? ¡Hombre, por supuesto! ¡Pero bueno! ¡Eh! Vale, sigue siendo en esta dirección, ¿vale? ¡Oh, mira! Hay una barca. Nos la ha pillado para los dos y esta. ¡Eh! ¡Eh! Prometemos que esto no está preparado, ¿eh? ¡Vámonos! La barca no sé qué hacía aquí. Vale, pues vamos en esta dirección un ratito y ahora nos volvemos a lanzar a ver a dónde va el tema este. A ver dónde nos metemos porque vamos a tener que bucear, ¿eh? Bueno, a ver, por mi parte no hay problema porque yo no me ahogo aquí en el agua, pero tú sí. ¡Yo no me ahogo tampoco! Eso, eso. Él nos ahoga tampoco. Vale, voy a tirarlo aquí, ¿vale? A ver qué pasa. ¡Vamos! Vale, es para allá todavía. Tenemos que movernos un poquito más. ¡Eh! ¡Se me fue! ¡Se te fue! ¡La veo caer! ¡Sí! ¡Adiós! ¡No pasa nada! ¡Me quedan 37 todavía! ¡Venimos en esta dirección! ¡Ha cambiado un poquito la dirección, eh! De la cosa esta. Mejor si no nos sacamos con los Lillipad. Esto porque creo que se puede romper la barca o no. ¡Ah, no! Ok. ¡Vale! Porque estará por aquí, ¿eh? ¡Lo vuelo! ¡Lo vuelo, dragón! Lo intento de nuevo. ¡Ah, pues! Pues no. ¿Ha cambiado otra vez un poquillo la dirección? ¡Avanza, avanza! ¡Oh! ¡Se ha roto! ¡Me quedan 36! ¡No pasa nada! ¡Todo va bien! ¡Todo bien todavía! ¡Venimos para acá! ¡Cuidado con los caracoles eso, eh! Y con los tib... ¡Uy, tiburones! Espero que no... ¡Adiós! ¿Eso qué es? ¡Eso qué es? ¡Prepárenme la espada por si viene alguien! ¡Destosarlo! ¡A ver! ¡Lanzo, eh! ¡Oh! ¡Para atrás! ¡Lo tenemos! ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Oye! ¡Ven aquí! ¡Ay, bo! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando al mundo? Vale. A ver, la parte buena es que podemos ir andando ahora. ¡Pero, ¿qué es esto, tío? A ver, tira el ojo, tira el ojo. Va más para allá, eh. Hay que salirse un poquito todavía. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uf! ¡Tiburón, ven aquí! ¡Asqueroso! Parece que tiene poco como el cocodrilo, ¿no? No veo nada, lo veo todo su... Oye, ¿y por qué no picamos por aquí? Eh, espera, que lo lanzo otra vez. A ver dónde va. Pues todavía se está moviendo para allá, eh. Aún no era aquí donde tenemos que picar. ¡Otro que se me ha roto! ¡Madre mía! Tú ve por arriba, ve por arriba, ve por la superficie, que yo... Yo me la apaño. A ver, tiro otro más. Este, 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 este no hay para arriba. Este hay para abajo. ¡Vale, Nani! ¡Sí! Es aquí. Vale, te veo. ¿Picas? Vale, antes de nada, antes de que bajes, voy a picar para poder hacer un sitio donde haya aire y todo esto, ¿vale? ¡Corre! ¡Que el tiburón viene a por mí! ¡Quiero, quiero mi cuerpazo! Sí, espérate, por aquí tengo que pillar con la mano porque no tengo pala, pero a partir de aquí le puedo meter con el pico. Un poquito más. Un poquito más. Lo voy a reventar, señor verde. Desgraciado. ¡Vamos, Nani, ya puedes venir! Voy. Voy, lo veo... Literalmente no veo nada, ¿eh? No pasa nada. Empiezo a ver algo perturbador. Tú ven aquí, ven aquí, que aquí... Ahí está, perfecto. Puedes respirar bien, ¿no? Sí, oye, ahora que hemos estado en la luna, creo que voy a crear un libro. ¿Que vas a crear un libro? ¿Cómo con un libro? Creo que le voy a llamar... Luna de Plutón. Pero eso es para cuando estemos en la luna de Plutón mejor, ¿no? Está bien, es verdad. ¡Oh! ¡Estamos! ¿Tienes la torcha? Ah, no, porque claro, tú, tú, tú... Eres el vampiro, claro, y yo no. No pasa nada. Uy, se acaba de cerrar esta puerta en la cara, por la cara. ¡Hay fantasmas! ¡What! No, no, es que hay veces que no aparece la puerta y aparece cuando estoy al lado. Los fantasmas, los fantasmas de la puerta. Oye, creo que estamos encerrados, ¿no? No hay, no hay salida. Por aquí, al menos. Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Por dónde? No hay, no hay, no hay salida. Ah, no sé. Espérate, que a lo mejor... Más para abajo. ¿Hay más? No, por aquí no. ¿Escucho el ama, señor verde? A ver, voy a picar un poco, a ver si encontramos... ¡Ah! Aquí, 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 aquí. Aquí, Ori, vámonos. ¿Bajamos? Escapamos. ¡Otra, escofre! Vale, tenemos mana steel. Voy a echar. ¡La de la biblioteca! Hay biblioteca aquí. Sí, está en todas las stronhors o como sea. Y aquí arriba también debe haber un cofrecito. Ahí está. Spawner Seeker. Vale, nos quedamos con esto. La Ender Wing. ¡Oh! Eso mola. Y vamos a guardar cositas que menos mal que me he traído una mochila sin llenar para poder llenarla justo con estas cosas. ¡Oh, my God, señor verde! ¡Acabo de encontrar la puerta! ¡Ale! ¿Ya? ¡Sí! ¡Tan rápido! ¡Ya le decía que escuchaba la lava! ¡Pero por el tonto no le hace caso! No, no, sí. Espera, espera. A ver. Espera, 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 espera. Espera, espérate, 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 porque acabo de encontrarme otro anillo que da poderes que no tenía hasta el momento, que me da caída de pluma, si caigo va a dar seis bloques. Este me teleporta a la entidad más cercana, Priamides. ¡Oh, esto es para subir de nivel de vampiro! ¡Acabo de conseguir un libro para subir de nivel de vampiro! ¡Sí! Vale, y espérate porque aquí arriba de la biblioteca debe haber otro cofre, a ver qué es lo que hay. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. En esta parte tenemos... Vale, esto no me hace falta. Esto tampoco, cristal oscuro. Vale, y otro libro para subir de nivel de vampiro. ¡Perfecto! Oye, probamos lo del teleport. Lo del teleport... Es que puede salir mal, ¿eh? Porque se teleporta a la entidad más cercana. Entonces... Entidad más cercana... ¡Ah, mira, es aquí! ¡Adiós! ¡La portada! ¡Qué cerquita, ¿no? Espérate, no te cargues eso. Ven para acá, ven para acá. Antes de que sacan los... Los... Los lepismas y esas cosas. A ver. Ah, necesito un diamante. ¿Tienes diamante de sobra de lo que te di antes? Sí, toma. 12. Ahí va. Gusanos, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Recorda los gusanos! ¡Recorda los gusanos! ¡Quédatelo tú! ¡Quédatelo tú! Que el pie te ha infectado. Va a ser que me infecte yo como toquen los gusanos. Y va aquí en la tierra. No tienes gusanos por ahí, por favor. ¿Vale? Perdón, perdón. Hace un error. Vale. Necesitamos... Pero era aquí. Ahí está. Esta madera la convertimos en tabla. Las tablas en palos. Y hacemos el crafteo de 3x3 con un diamante. Y palitos por aquí. Y tenemos el chest transporter que nos va a servir para llevarnos el spawner de... Silverfish. Y lo guardamos aquí y se acabó. Ya lo tenemos. ¿Has visto que es listo? ¡Eres tan inteligente y tan sabio! Vale, guardo cositas. Me emociona tu sabiesa. ¿Sí? Sí. Vale. No sé si esto debería utilizarlo contra el dragón. No, mejor no. Mejor vamos a ir a lo seguro. ¿Vale? Vamos a hacer las cosas que sabemos que podemos hacer y no más de eso. Pues entonces. Esto de caída de pluma me podía venir muy bien. Me podía venir muy bien haberme quedado con alguna pela de Lent. Por si acaso, para que no nos tirase el dragón al vacío. ¡Tonto! Tú no tendrás alguna, por casualidad, ¿no? Oye. ¡Ay, no! He visto algo negro aquí y pensaba que había un gusano por aquí ya, tío. ¡Oh! Vale. Ah, pues... Pues voy a poner aquí la cosa esta, para que me dé caída de pluma y morir lentamente, por lo menos, si es necesario. Y activamos. Tenemos que hacer la invocación del dragón. Ponemos todo esto por aquí. ¡Ya lo tenemos! ¡Portal al end! Abierto. De hecho, un segundito, porque voy a poner aquí portal end. Y así podremos volver cuando queramos, sabiendo que está aquí y ya está. Y no tenemos que volver a buscarlo. Y ahora, pues... Saltamos... Oye, espérate. No tengo arco. Ostras, yo tampoco. Yo soy súper importante, ¿no? Por lo menos, o arcos, o camas. Claro que igual lana sí que tengo. Espera, 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 espera. A ver, tengo aquí ocho de lana. Vamos a mirar si tengo algo más. En principio tengo... ¿Qué has hecho? Tengo ocho de lana por aquí. Tengo aquí madera para poder hacer camas. Voy a mirar si me queda algo más en alguna parte. Es que tengo aquí un montón de mochilas. Y seguro que entre estas mochilas tengo más cosas. Pero sobre todo quería lo de la lana. Porque así con la lana, por lo menos, el dragón muere rapidito. Una vez que hayamos roto las torres. Eso sí. Pero bueno. Dame un segundito. Dame un segundito que mire. A ver si lo tenemos todo preparado para poder hacerlo. Uy, qué... A ver, ¿qué es tú? Es que estoy escuchando como una slime, ¿sabes? Y me estoy rayando. Digo, ¿qué está pasando aquí? A ver. Lana. Probablemente me deje lana en algún sitio. Y no la vea. Porque hay muchos espacios aquí para poder guardar cosas. Y, en fin, eso. Aquí, en la mochila roja no hay. En la azul tenemos... A ver, arena. Tenemos cristal. Tenemos algunas bolsitas y algunas entidades que igual... Pues no me va a servir para nada ahora mismo. ¿Puedo utilizar la taladradora para que le ataque al dragón? No, no. ¿Lo probamos? No, creo. Probablemente o no sirve para nada o el dragón se lo cargue o se enamoren y salgan más dragones. De aquí... No hay lana. No tengo más lana, tío. Tengo justa para hacer dos camas y ya está. Es que no tengo más. No tengo más. A ver, esta aquí. Una mochila más me queda. A ver. Miro, 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 miro. Tengo una cama. Tengo una cama extra. Ah, de hecho, igual tengo las camas rojas en alguna torre de las mochilas y no me he fijado porque estaba buscando la lana. También es verdad. Pero bueno, con tres camas más nuestras espadas y tal, yo creo que nos lo carguemos rapidito, ¿eh? No creo que vamos a sufrir mucho. Pero tenemos que romper las torres. Y para eso hay que saltar y escalar y tal. ¿Tienes bloques? Tengo bloques. Justo lo estaba mirando ahora. Oh, yeah, mamá. Y tengo un arco pero con poquitas flechas, ¿eh? Vale, pues yo me estoy pillando bloques de esto. Me voy a craftear. Las dos camas que puedo craftear. Esto por aquí, esto por acá. Pim, pam. Ahí está. Y tengo aquí dos camas más. Así que pongo las camas aquí. Voy a guardar aquí en la mochila las cosas que ahora mismo ya no vamos a utilizar. Los ojos de Len se pueden quedar aquí. Y yo diría que ya estaríamos, ¿eh? Estoy preparado para la lucha. ¡A por ellos! Oye, por cierto. ¿Qué? ¿Cuál es el colmo de un Enderman? A ver, cuéntame. Que le hagan una endoscopia. Hostia, chaval. Hostia, chaval. Bueno, que nos vamos a por el dragón, amigos. Él es el primer combate contra el dragón en... ¡Oy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos, vamos, vamos, antes de que el dragón nos tire! ¡Corre, corre, 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 corre! A mí esta vez se viene, ¿eh? Que estamos corriendo. Sí, sí, sí. De momento no viene, pero... Pero, pero... Pero, oye... ¡Corre, corre, 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 corre! Si tengo lo del tirachinas. Sí, pero oye, si el tirachinas falla, ¿qué? Hombre, no, 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 no. ¿Por qué eres tan negativo? Hombre, porque... Hay que ser negativo por si las moscas. ¡Oye! ¡Eh! ¡Ah, vale! ¡Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad! ¿Qué pasa? Puedo... Como tengo la cosa esta, puedo... Mmm... Levitar un poco. ¡Vale! Nos vamos para arriba. Y me cargo... El primer cristal. Aunque me ha hecho daño, claro. Porque como no tengo... El arco, pues... Pues ya sabes de qué va la cosa. ¡Vale! Vamos por aquí. Y... ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Estoy atacando un montón de Endermans. ¡Pero yo qué he hecho! ¡Pero Nani! ¡Dime! ¡Oh, no, 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 no! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero! ¡El fuego, el fuego! ¡Estoy herviendo! ¡Ardo, Ardo, Nani! ¡No, no! Voy a necesitar que me... ¡Uy! Estoy a mi de corazón. ¡No! ¡Me he mirado! Sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo. Esta lucha será un poco, truñete ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Tengo mierda, señor verde, vamos a morir aquí Solos ¿Tienes mierda? ¡Sí! Vale, me pillo tres aldeanos Necesito sangre, necesito sangre para poder recuperarme Porque estoy muy mal, estoy muy malito ahora mismo Ah, ah, ah Ay, a este no le puedo sacar sangre Vamos a ver otro, otro que tenga algo de sangre Sí, este tiene sangre, ¿vale? Déjame sacar sangre, por favor Ahí está, ahí está Voy a recuperarme, ahora sigo el combate, ha sido el combate Noni Voy a destruir todas las cosas feas de las torres, señor Sí, destruyelas, destruyelas Ahora voy, en cuanto me haya recuperado un poquito Que ando un poquito escaso de sangre Ay, venga, va, chupa Vamos Vamos, vamos Ok Vale, dame el resto Que esa saturación, por lo menos, así a lo mejor Ya me sirve Vale, vamos a hacer lo que tenemos que hacer Eh, volvemos otra vez para arriba A ver si me da para llegar aquí Eh, y si no, pues pondremos bloques Y, ah, ah, ahí está Saltamos otra vez Y, aquí está El problema está en que, en que, en que Esto me hace, me hace pupita, eh Vale Ah, pero tienes arco Pero si te lo he dicho Decís que no Wow Buena esa, Noni, buena esa, buena esa Buena esa, buena esa Espera Ah Uno más Ok Nos falta solamente eso Espérate, porque No, no Ahora el otro aldeado Noni, no te lo has muerto, ¿no? Estoy a medio, a medio Vale Este aldeado tampoco, tampoco tiene sangre Ay, 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 mira Lo siento, pero tengo que secarte un poquito Por lo menos a ti Y otro poquito, otro más Espero no dejarlo sin sangre Pero Vale Justísimo para poder recuperarme Bien Quedan tres Tres Bicons Dime Hecho de menos a Corrard Corrard se hubiese cargado al dragón de un toque Con su espada inmortal Pues probablemente, eh Oh Llegamos aquí Oye, esto de poder planear es casi como volar Oh my god Vamos 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 Le metemos a esto Ok, ok Nos falta solamente Dos Bicons Voy a por este que está Que está protegido Venimos hasta acá Ahora iremos a por el dragón Reventándolo con las camas y esas cosas Joder ¿Qué te pasa? Reventado el Enderman Baja aquí, cagón Baja Vení, vení aquí Vale Estamos 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 Le pego a esto Oh no Oh no Ardo Noni, vio a editarte Vio a editarte, Drani ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Noni ¡Aaaaaaah! Informa, información Información Estoy cayendo Estoy cayendo Estoy en el aire todavía cayendo Pero, pero Me he quemado Y ya saben que el fuego con los vampiros No se lleva bien Estoy justo debajo del dragón ahora mismo Me siguen un montón de Endermans Me la cura ahora mismo ¿Cómo te vas a seguir? ¿Cómo siguen los Endermans? Cárgatelos Y tienes que mirarlos a la cara Pero no los miro Me miran ellos a mí Ay, Noni, no Noni, por favor, ayúdame Pero, si me siguen siete Endermans 30 segundos, Noni 30 segundos ¿Qué tengo que hacer? Reviveme, dale click Dame click derecho Vale, 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 vale Madre mía, madre mía, madre mía Ay, 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 15 segundos No, 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 aguanta, aguanta Pon bloques, pon bloques Para que los Endermans no te puedan pillar 10 segundos Ay, 10 segundos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Dane! ¡Noni, 10 segundos! ¡Noni! Te veo, te veo, te veo, te veo 3, 2, 1 No, tú estaba en tu cabeza Eres lo peor, Noni Vale, Noni Vamos a pillarnos las tumbas Corre, 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 corre Ay, Dios mío Ahora, ¿cómo me he hecho todas estas cosas? ¡Señor Verde! ¡Ha llegado la tragedia! ¡Te has llevado mis cosas, Noni! ¿Cómo? Me cago en la leche, señor Verde Señor Verdero, te has acercado Cuando estaba recogiendo mis coletes Y te las has quedado tú, tío ¿Dónde está mi espada? Aquí ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Pues es que ahora ya no lo sé Porque como te las has quedado Pues es que te voy a decir ¡Ay, ay, ay! Corre, corre, corre Ponte las botas y eso Uy, uy Uy, uy, uy Las cosas de Mabubil Esto y esto Vamos, vamos Viene alguien Alguien se ha cabreado No sé si conmigo o contigo, Noni Esto para acá Esto para acá ¡Ay! Que me ha disparado el dragón Cuidado, 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 cuidado Vale, necesitamos destruir dos torres o una ¡Ay! ¡Ay, que me ataca! Vale ¿Cuáles torres que quedan? Vale ¿Uno menos? ¿Cómo? No sé qué torres quedan Pero, pero, pero ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Uy, el dragón Oye, Noni, te dejo cosas aquí, ¿eh? Sí, lo sé, pero no me caben Porque como te las vas a pasar a ti Pues, no, no Porque tienes que ponerte las cosas de Galáctica Las cosas de Galáctica Las tienes que poner antes Señor Verde, séntrate ¡Hay que matar al dragón! Sí, pero, que tus cosas que las vas a perder ¡Noni! ¡Que les den a mis cosas! ¡Que les den! ¡Ay, Dios mío! ¡Baja aquí, cagón! ¡Dragón! ¡Te voy a matar! Esto para acá Esto aquí ¡Uy, uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos arriba! No me puedo poner el fuego de la cosa esta, ¿vale? Solo destruirla y ya está Y al principio Ya está toda la torre destruida ¡Sí! Está toda la torre destruida Vale Ha llegado el momento de atacar ¡Ven aquí, dragón! ¡Vas a morir! ¡Por la ira de Noni! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ok! ¡Ok! ¡Cuidadín! ¡Cuidadín! ¡Le metemos! Esto Esto aquí ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Pues no ha servido de mucho Mejor le meto con la espada y ya está, ¿eh? ¡No lo cargamos antes y le meto con la espada y ya está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Le he quitado una tercera parte de la vida! ¡Bien, bien, bien! Ahora, se están cabreando los Enderman Vienen a por mí, vienen a por ti Ah, no, van a por el dragón Bien, bien Esa es buena Esa es buena Si van a por el dragón y no a por nosotros, todo bien Adiós Lo que tengo un problemón Tengo un problemón duro, ¿eh? Ya empezamos ¿Qué? ¿Cuál es el problema duro? No me he traído sangre Ese es muy duro Y sin sangre, no recupero corazones ¡Chúpame la sangre! ¡Ay! ¡Uy! Dos corazones y medio me quedan ¡No me quiero morir otra vez! ¡No me quiero morir otra vez! ¡No, no, no, no! No hace falta, no hace falta Solo en cuanto esté el dragón aquí arriba Entonces ya le metemos callito ¡No mires a los Enderman, eh! ¡Deja de mirar a los Enderman! Voy, voy Me está ajustando porque son muy guapos ¡Vale, viene, viene para abajo! ¡Viene para abajo, viene para abajo! ¡Aponel, aponel, 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 aponel! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vale, le queda una tercera parte de la vida Ya está Esto está listo ya casi, eh ¡Ay! ¡Eh! Pero, ¿por qué me ataca el Enderman este? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vale Vamos a volar un poquito Así, por lo menos No me hacen daño los Enderman ¡Le voy dando con el arco! ¡Vale, dale, dale! A ver, a ver si ciertas alguna Un día de estos ¡Eh, que ha acertado, eh, Maceo! Una se escucha el... ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que he mirado por mí! ¡Que he mirado por mí! ¡No me he mirado con el Enderman, señor verde! ¡No me he mirado! Pero igual hay uno que está cabreado conmigo ¡Que me mira por mí! ¡Eh! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Oye! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Aaah! 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 ¡Que me quiere matar! ¡Uy! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Ostras! Pues se queda un toque, eh ¡Mete el con el arco! ¡Mete el con el arco! ¡Dale, dale, Nony! ¡Le doy, le doy! ¡Estoy a medio corazón! ¡Uy, Nony! ¡Ay, me... ¡Oh, Dios! ¡Qué placas ha metido! ¡Hola! ¡Nony, Nony, Nony, Nony! ¡Ayuda! ¡Ayuda, Nony! ¡Márquilo, Señor Verde! ¡Ya lo salvaré! ¡Vale! ¡Aaah! ¡Me ha dado! ¡Guau! ¡Justo! ¡Pero! ¡Oh, my God! ¡Pero que empiezan a venir los Endermans cabreados por la cara, por todas partes! ¡No sé qué está pasando, Señor Verde! ¡Hay que matar al dragón! ¡Ya no queda nada! ¡Ya lo sé! ¡Pero el que tiene el arco es tú! ¡Aaah! ¡Vale! 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 ¡Vale, dale, 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 dale! ¡Le queda un toque, le queda un toque, le queda un toque! ¡Es que tengo un Enderman pesado! ¡Sigue un toque, un toque! ¡Oh, oh, le quedaban dos! ¡Ahora sí que le queda uno! ¡Ahora sí! ¡Vamos, Nony! ¡Sí! ¡Sí! ¡Buenísima, Nony! ¡Bueno, Señor Verde! ¿Te mueres? ¡Aquipo, Verde! ¡Señor Verde! ¿Qué ha pasado? ¡Ayúdeme con las Endermans! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Te ayudo de enseguida! ¡Ah! ¡Le he metido, eh! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡El Enderman no descansa! ¡Señor Verde, con todo mi respeto, si yo vuelvo al mundo normal! ¡Vale, porque me siguen un montón de Endermans! ¡Es un poco incómodo! ¡Ay! ¡Si te vuelves, van allá por mí! ¡Adiósito! ¡No! ¡No! ¡Ah, pues no, no miren acá por mí! ¡Bien! ¡A ver! ¡Hacemos que el huevo se mueva! ¡Ahora! ¡Nos vamos a pillar una antorcha! ¡De aquí mismo! ¡Esto es un corazón, eh! ¡Es que me ha dejado vendido! ¡Me ha dejado vendidísimo este tío! ¡Vale! Venimos para acá Hacemos la típica Le ponemos aquí la antorcha Y... ¡Rompemos! ¡Con esto tenemos el huevo de dragón! La siguiente generación ¡Vale! Pues, pues, tenemos el huevo de dragón Y yo creo que en el End se pueden hacer muchas cosas Pero no ahora mismo ¡Nos vamos ya de aquí! ¡Hemos terminado ya de aquí! Hemos hecho un combate fatal Pero feo, 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 ¿eh? ¡Hola! ¡Ya le escucho! ¡Puedo notarlo! ¿Cómo que puedes notarme? No sé, le escucho ¿Y dónde estás? En las decenas poscréditos Me están diciendo ¡Pero da la escape para hacer otra vez en las decenas poscréditos! ¡Ah! Estaba que no se podía salir ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Toma! Te doy esto que esto es tuyo Los demás te lo has dejado allí Es que no te has recogido ni tus cosas, tío ¿Ahora cómo te vas a volver otra vez arriba? ¡Pues yo no me vuelvo! ¡Que le den! ¡A todos, que os den! ¡A ti, Stephanie! ¡A ti también, Correar! ¡A ti, a todos! ¡Madre mía! A ver, esto... Habría que arreglarlo para que funcione Así que, de momento Esto habrá que guardarlo Lo he guardado aquí la escaba de dragón El huevo de dragón Lo vamos a dejar aquí, pero... No sirve para craftear nada, ¿no? El huevo de dragón ¿O sí? A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Eh! ¡Que es para... Para el suegro de Correar! ¡Ah, no! ¡Oh! 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 ¡El primo! Espera, 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 espera ¡Ah! Oye, que el huevo de dragón sí que sirve ¿A qué sirve? Sirve Para mezclarlo con un spawner de monstruos Si lo juntas con un spawner de monstruos No mames Hace que spawnen sin control Los bichos ¡Eh! ¡Oh, my God! Vale, pues nos quedamos aquí Que le den al primo de... No, pero es que tenemos que llevarle El huevo de dragón arriba a la luna No podemos quedárnoslo ¡Ah! Hombre, se podrán matar más veces al dragón Y sacan más huevos Digo yo, yo qué sé Pero, de momento Esto por aquí Esto por aquí Y las cosas que hay Pues, pues, pues Ya no, no, no Nos hacen mucha falta Lo dejamos por esta parte Y lo que sí que voy a hacer ¿Qué? Me voy ¿Pero dónde vas? Me voy de mi casa Estoy cansado Ha sido un día duro Vale Pero mañana tenemos que ir al Nether ¿Qué diga? Que tenemos que matar a Widders Recuerda El gorro cáptero Pega, ala Bueno, amigos Espero que os haya gustado un montón Este videíto de la comunidad 2 Ha sido, pues, algo que normalmente se hacen Todas las series de Minecraft Matar al dragón Pero con un motivo muy especial Y además con... Con... Con Noni Que también es muy especial Y nada más Un besito, nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta luego Adiós